Una Berlingo gris, nuevita, flamante, que recién, recién, hace segundos nada más, los bomberos dieron vuelta, estaba techo abajo, volcada en la esquina de Cenillosa y Avenida Directorio. ¿Qué pasó con este vehículo? Seis y media de la mañana aproximadamente, venía circulando por Cenillosa en sentido hacia la Avenida Garay, aparentemente, y por lo que dicen los testigos, cruzó como quien en la jerga dice cortando semáforos, es decir, no cruzó, aparentemente, esto por lo que dicen los testigos, del todo en rojo, venía cortando semáforos al llegar a la mitad de la Avenida Directorio, un Corsa que venía en su onda verde, lo toca, lo impacta en la parte trasera y automáticamente hace volcar este vehículo. Un conductor en cada uno de los autos, tanto en el Corsa, que ya no está acá, hizo la declaración correspondiente ante la policía y se retiró el muchacho, manejaba el vehículo, otro señor que también manejaba esta Berlingo, un señor bajito, calvo, se retiró minutos después también de prestar declaración, quedó el vehículo aquí solo, los bomberos llegaron en primera instancia cuando vieron que no había riesgo de incendio, que los dos choferes, los dos conductores estaban en buen estado de salud, se retiraron, minutos después de aproximadamente media hora volvieron para, sí, entonces, efectuar lo que hace instantes nada más acaba de suceder, dar vuelta al auto, ahora dejarlo estacionado aquí en directorio metros después del lugar donde estaba volcado de Cenillosa para liberar el tránsito y que fluya los automóviles que a esta hora tengamos en cuenta que es febrero y esto beneficia un poco la circulación, pero a esta hora y por el choque se había provocado una pequeña congestión de tránsito sobre la Avenida Directorio aquí en la intersección con Cenillosa.